Se realizó con éxito el taller de comida vegana en el Mercado Concentrador Zonal de Posadas con una importante asistencia de público. Asistí al taller porque lo encontré en internet, a través de las redes sociales y me pareció muy interesante. Primeramente tengo un emprendimiento de panificación integral que se llama Rizoma Salud y bueno, estoy muy interesada en el tema de que mi emprendimiento también sea vegano. Porque tengo clientes que son veganos y bueno, me interesa. Entonces, bueno, más que nada el reemplazo del huevo, la leche y los quesos. Pareció súper completo. La verdad que, bueno, Ulises es un genio en esto y bueno, nos dio un poco de todo. Más que nada hoy estuvimos charlando sobre comidas saladas y cómo reemplazar, por ejemplo, el atún, el queso, el queso para gratinar también. Entonces fue bastante completo. Yo soy vegetariana o volactio-vegetariana y estoy transitando al veganismo. Me interesa transitar el tránsito al veganismo. Entonces él me compartió un artículo que salió en el diario. Pude aprender a partir de la experiencia del chef cómo fue su tránsito al veganismo, pero sobre todo hacer recetas o utilizar productos que son propios de emisiones, que es lo que más me interesa. Ya que estoy viviendo acá, me interesa poder tener una dieta saludable con nutrientes de la provincia. Superamos las expectativas y la verdad que sin palabras logramos hacer los postres, logramos hacer también los alimentos, más de lo que ya teníamos en el currículum y la gente salió encantadísima, gracias a Dios. Preguntaron sobre las hojas, si se podía conseguir justamente de manera orgánica, sustituir la proteína, cómo conseguir el hierro. Y tuvimos, gracias a Dios, el aporte de una nutrióloga que llegó al lugar y que justamente pudo reforzar varias cuestiones que estábamos hablando. Fue un taller didáctico, muy didáctico. De hecho, al comenzar el taller fue darles justamente una hoja, decirle hagan todas sus preguntas de una vez, tener justamente a mano y a la hora de ir cocinando y respondiendo las preguntas. Pero sobre todo lo que preguntaron fue cómo sustituir el hierro y cómo conseguir otro tipo de soja. La idea ahora es darle continuidad. Esto solamente es una chispa. Ahora depende de los que tomaron los talleres, depende de los veganos que están en la ciudad, depende de los grupos veganos que existan que esto continúe. Es solamente una chispa, es iniciarse. De ahí seguir, seguir, seguir en adelante para que la difusión no solo del veganismo, sino como de otras opciones, otras recetas, se pueda seguir dando, más sobre todo aprovechando todo lo rico que es nuestra tierra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!